Hay varios motivos por los cuales los niños y las embarazadas tienen que cuidarse en forma especial de los alimentos y para ellos debiera estar contraindicado o no recomendado que consuman nunca alimentos crudos, sobre todo las embarazadas. También tienen que tener precaución las embarazadas y los niños pequeños respecto al huevo mal cocido y las embarazadas también respecto a productos derivados del queso y las cremas que son usadas por ejemplo para cóctel porque pueden estar infectadas con listeria que es otra enfermedad que es importante en las embarazadas. ¡Gracias!